En este video vas a ver como hice para que esta laptop que tenía un pésimo rendimiento en Fortnite pase a ser totalmente jugable en el Battle Royale y en creativo sin ningún problema de rendimiento. Vamos directo al grano con este video y las especificaciones de esta laptop son Lo primero que voy a hacer en esta laptop para mejorar el rendimiento es instalar un sistema optimizado. Un sistema optimizado hará que tengamos más FPS y menos problemas de rendimiento. En el caso que no quieras instalar un sistema optimizado como lo voy a hacer yo te puedo recomendar que optimices tu PC con mi guía de optimización definitiva que está en mi canal de esta manera vas a tener una optimización similar a la que yo voy a tener instalando este sistema. En este caso yo voy a elegir el Show Us El cual también ya le hice un video en mi canal haciéndole una review y unas pruebas de rendimiento con otros sistemas. Con el nuevo sistema ya instalado podemos ver que los componentes están teniendo un uso bajo a comparación de Windows 11 sin optimizar. Eso es excelente ya que no tenemos programas innecesarios en segundo plano que nos estén quitando recursos. En Windows 11 sin optimizar estábamos usando 4 GB de RAM y en Show Us solamente estamos usando 2. Por el momento ya no es necesario seguir optimizando esta laptop. Así que voy a aprovechar para hablarles de Voice Wave. A ver gente, ¿quién no quiso alguna vez usar un modulador de voz para trolear a sus amigos o a gente random con una voz de chica gamer? Hola soy chica gamer. Con Voice Wave no solamente vas a poder elegir voz de chica gamer, sino también vas a poder elegir voces de famosos o de personajes animados. Soy Cristiano Ronaldo. Aparte de eso tienes una galería de muchísimos sonidos graciosos de cualquier categoría. Hasta tenemos una sección dedicada a Fortnite con este temazo. De manera gratis te van a regalar algunas voces y vas a poder elegir una voz premium cada 24 horas. Incluso vas a poder importar efectos propios de sonido o customizar las voces a tu gusto. Para usarlo en Fortnite solo tienes que cambiar tu dispositivo de entrada de audio por el de Voice Wave. Y en Discord de igual manera lo tienes que cambiar, pero para que esto funcione bien tienes que desactivar la suspensión de ruido. Como les decía, al tener ya instalado el sistema no hace falta seguir optimizando por el momento. Solo tenemos que asegurarnos de tener un plan de energía de alto rendimiento activado y que los drivers de la laptop estén instalados. Para tener los drivers podemos usar el Windows Update como yo lo hice o usar algún software de instalación de drivers como el Ultimate Driver Buster. Ahora que ya tenemos la PC optimizada nos toca resolver varios problemas físicos de esta laptop. Y el primero sin dudas es la temperatura del procesador. Esta laptop sin hacer nada llega a 65 grados y jugando llega a casi 100 grados. A ver, de que llega a 90 grados jugando es normal en una laptop, pero 65 grados sin hacer nada no. Y es por eso que me doy cuenta que al estar jugando el procesador baja su potencia para evitar quemarse. Se está limitando a 1.4 GHz cuando deberíamos poder llegar a 3.9 GHz. Otro problema que tenemos es la memoria RAM. Al estar jugando está casi al 100% y es por eso que tenemos tirones y problemas de carga de texturas. Aparte, al solo tener un módulo de memoria RAM físicamente, no tenemos Dual Channel, lo cual es algo muy importante. El Dual Channel es básicamente tener dos memorias RAM trabajando al mismo tiempo y así hacer que la gráfica integrada y el procesador obtengan la información el doble de eficiente. Y eso significa, en algunos casos, un aumento gigante en el rendimiento y si no es que hasta el doble de FPS. Así que ni modo mi gente, toca abrir la laptop. Y ya de primera vemos que hay un poco de polvo que limpiar. Lo primero que haré es cambiarle la pasta térmica por la mejor pasta térmica del mundo, la cual es la Thermal Grizzling Kyanaut Extreme. Ya tenemos la nueva pasta térmica puesta y ahora toca añadirle una memoria de 8 GB de RAM para así tener 16 GB y también el Dual Channel. Y no te preocupes si en tu caso no puedes comprarle una memoria RAM. Yo te recomiendo que uses este programa, el cual se llama Menreduck. Y con un sencillo clic puedes ver como se puede bajar el uso de la memoria RAM muchísimo. Pero bueno, una vez ya hecho este upgrade, yo creo que es momento de probar Fortnite. Ya desde la prelobby se puede ver lo fluido que va. Y vaya que la RAM si era un gran problema. Estamos usando 12 GB de RAM en este momento. Imagínate lo limitado que estábamos con 8 GB. Ahorita tenemos como 20 FPS, pero yo quiero más. Así que lo que voy a hacer es bajar la resolución de 1080p a 720p. Ok, casi duplicamos los FPS, ya casi tenemos 40, pero yo quiero más. Así que voy a aplicar la resolución legendaria de 800x600 para ver si cambia mucho la cosa. Y sí que cambió mucho la cosa. Pasamos de 20 FPS a 50 FPS y se sigue viendo muy bien. Hasta el procesador está funcionando al doble de su potencia. Pero seguimos teniendo problemas de temperatura. Estamos a casi 100 grados. Y el pobre procesador para no quemarse se sigue limitando. Y lastimosamente no hay mucho que podamos hacer. ¿O sí? Y sí que lo hay. Le puse el ventilador al máximo de velocidad y le conecté el mouse, el teclado, el cargador, el HDMI y el Ethernet. Para así tener la mejor experiencia posible de juego con esta laptop. Antes estábamos por encima de los 40 FPS al momento de hacer un 1v1 en creativo. Y ahora estamos por encima de los 70 FPS en cada momento. El juego de verdad se siente que va volando. Y es que todo mejoró. Antes teníamos que estar en la resolución de 800x600 para tener 50 FPS en el Battle Royale. Y ahora tenemos 50 FPS estando en 720p. ¿Y qué te cuento de las temperaturas? Apenas tenemos 65 grados. Pero a ver gente, no. No todo es de color de rosa. Ojalá que todo fuera perfecto. Siempre tenemos algunos tirones de FPS y más si vas a caer en la agencia 2.0. Pero a comparación de cómo era el rendimiento antes, la verdad creo que hicimos un buen trabajo. ¿Y qué hay de los errores gráficos? ¿Cómo fue la solución a eso? La mayoría de veces eso pasa cuando tienes muy poca memoria RAM. Pero a mí me seguía pasando a pesar de actualizar a los 16 GB. El problema era tener los drivers más recientes de Intel. En mi caso, al instalar los drivers mediante el Windows Update, el problema se quitó. Y por último, ¿qué hay de Lossless Scaling? Ese programa mágico que te permite multiplicar los FPS. Lo compré, lo probé con todas las configuraciones del mundo y no pude multiplicar ni siquiera mis FPS por 2. De hecho, pasaba de 100 FPS en modo ventana a menos de 15 FPS con el escalado. Obvio que el programa del patito no es malo, de hecho es muy bueno, pero lastimosamente a mí no me funcionó, así que lo reembolsé. ¡Gracias!